Lo que el Señor entrega a través de su madre me cambió mi forma de conversión totalmente, totalmente. Cuando yo cogí a María en mi vida, en mi corazón, me cambió la retícula, pero totalmente. Se me cayeron miles de velo que yo no los tenía como aquí, y jurado que sabía mucho. Todo era verdad. Eso es por eso era verdad. ¿Y María viene con su grita? ¿Quién grita allá? ¿Quién grita su vecino? Vieron los mumbos que en arriba la reina. Vieron las proezas, las batallas que enfrenta. Contigo, en ti, en tu vida. Esta grita la madre. Bien, gracias Señor. Vamos a seguir, pero... ¿Cantemos algo? Vamos a pedirle a ese Espíritu Santo que nos vuelva a unir en su corazón, que nos vuelva a rejuntar. ¿Estaba rico el almuerzo? Sí, sí. Gracias Señor. Esto del Espíritu Santo es una cosa increíble, porque estamos haciendo la segunda parte porque la primera no alcanzamos. Y yo estaba mirando ahora, y vamos en el tercer modo. ¿Estamos? Pero vamos a ver. ¿Vente? Él fue indicando el camino. Entonces ahora yo no sé qué viene, para que no me preguntes, ¿ya? Pero le vamos a preguntar ahora al Espíritu. Hoy voy a tomar una licencia, al permiso. Ella es mi amiga, Antonia. ¿Cuál es la primera? ¿Verdad? Pero llegó la primera vez que viene. Bienvenida. Bienvenida. Gloria a Dios. Después vamos a oír unos buenos, unos buenos abrazos, unos buenos abrazos a nuestro hermano que viene por primera vez, ¿verdad? Para que queden llenos de amor de Dios. Pongámoslo de pie. Pongámoslo de pie, vamos a grabar. Ay, cuando me voy a hacer una balanza, Pedro. Una balanza. Para que necesito que se mojan un poquito, para que no aburre de acuerdo, porque el Señor quiere hacer ahora en la tarde. Y para que bajen un poquito el almuerzo, porque tienen la cara de satisfecho. ¿Verdad? ¿Verdad? A ver, con la palma, no disto. Gloria a la misión. ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 Estén siempre alegres en el Señor! ¡Amen! ¡Se los repito! estén alegres y tengan buen trato con todos Gloria al Señor ¿Llega? 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 Esto es lo último porque están bravos Sente Y pongamos acá Esto es importante Esta es la última parte de lo que estamos realizando de los santos temores de Dios La virtud de la esperanza que potencia este don nos hace aspirar al reino de Dios y nos lleva a considerar todas las demás cosas en vías a esa finalidad para la que hemos sido creados Y miren que linda este rezo que hizo San Juan Pablo II para su iglesia en ese tiempo Y mudemos al Espíritu Santo a fin de que infunda largamente el don del santo temor de Dios en los hombres de nuestro tiempo Y juguemoslo por la intercesión de aquella que al anuncio del mensaje celeste se conturbó y aún trepidante por la inaudita responsabilidad que se le confiaba supo pronunciar el fiar enágase en mí según tu palabra el fiar de la fe la obediencia y del amor yo ignorante no tenía idea porque era trepidante entonces yo le pregunté al ficcionario y lo puse y mi mamá mi mamá y yo sé que son más sabios pero bueno lo puse por si acaso porque yo quería saber quién era trepidante que se desapoya de forma muy rápida movida y emocionante mira que lindo mira que lindo así actuó María cuando el ángel vino a anunciarle el plato divino ella actuó de forma trepidante se emocionó se conturbó y rápidamente rápidamente por eso necesitamos al Espíritu Santo para reaccionar de forma rápida porque de repente llevamos diez años en discernimiento vocacional quince años veinte años y juramos que le tendrían a ser acá acá tenemos un periodo y en ese periodo tenemos que cumplir la visión pero no te puede pasar cincuenta sesenta setenta años de tu vida prediscer viendo cuáles lugares es porque no lo han preguntado de la mano del Espíritu Santo porque lo tengo que mostrar esa es su misión este es su lugar esta es su familia esta es su comunidad arrívese para acá ahí va a ser alimentada ahí va a potenciarse la red y estimar